El Hospital Departamental de Totonicapán continúa actualizando su equipo con tecnología de punta, y es que recientemente fueron adquiridas incubadoras que serán utilizadas para mejorar la atención de los recién nacidos. El equipo cuenta con una cámara de monitoreo en tiempo real, monitor de signos vitales y electrocardiograma neonatal, entre otros. Con esto, el centro asistencial cuenta con tres incubadoras duales y ocho módulos térmicos para neonatos con requerimientos especiales. Al respecto, el Ministerio de Salud indicó que seguirán implementando las acciones de mejoramiento, actualización y adquisición de equipo en los centros asistenciales. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.